Cuéntenos, ¿qué es lo que más les gusta que hacen acá? Yo, meternos a la pileta. ¿Sí? ¿Se meten mucho tiempo? Sí, casi. Y les gusta venir todos los días. ¿Vienen todos los días? Sí. ¿Qué pasa con este juego? A nosotros, a mí me gusta jugar afuera de la pileta, no adentro. ¿Jugan al fútbol? Un día jugamos al fútbol. ¿Sí? ¿Y ustedes también a qué juegan, si no es la pileta? Sí, al quemado. Al quemado. ¿Y por acá, a qué les gusta jugar? A mí. A tres amigos jugamos al loco. ¿Al loco? ¿Y cómo se juega al loco? Que el loco tiene que agarrar la pelota y vos sos el loco, sin que te agarre. ¿Vos estás loco? No. Ah, muy bien, bueno. ¿Y ustedes también se divierten acá? ¿La pasan lindo? ¿Está bueno esto de venir acá a la pileta todos los días? Sí. ¿Cuándo sale la tele? Deciden que juegan a la mancha. ¿Fuera la mancha también? Sí. ¿Algunas veces? ¿A qué mancha? Con pinturas. ¿Con pinturas? Con la de pinturas, con la señorita, que nos manchamos todos. ¿Y eran todas pintadas? Sí. A mí me mancha y no sale el pe. El corpiño. ¿Pero les gusta venir? Sí. Bueno. Mánden un saludo, a ver. ¡Chau! 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 ¡Gracias!